Hola, mi nombre es Talía Vargas y en esta oportunidad voy a conversarles, voy a contarles un poquito en esta columna de opinión sobre la experiencia que tuve en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Es difícil enumerar cuáles han sido los momentos picos y los momentos más emocionantes, porque fueron muchos. En verdad en diferentes instantes el corazón latía mil por hora y lo que voy a tratar es un poquito de ir desmenuzando en orden y como me vengan las ideas y los recuerdos a la mente. Empezaré con el día de la inauguración que estábamos esperando para hacer el ingreso al Estadio Nacional y la espera fue un poquito prolongada, pero a la vez fue emocionante porque tuve la oportunidad de ir fotografiando grupo por grupo a los chicos, a los atletas, a los deportistas, que obviamente estaban súper emocionados de poder desfilar en su ciudad con sus familiares, viéndolos en el estadio, viéndolos por televisión, estaban súper emocionados, al igual que uno mismo. Y bueno, en el instante que estuvimos en el túnel para salir al Estadio Nacional, cuando ya habían desfilado todos los países, tuve un instante donde tuve un flashback y recordé todo lo que habíamos trabajado con un grupo muy pequeño, con un equipo chico, pero muy profesional, donde se trabajó la candidatura para que Lima ganara la sede. Y en el instante donde, bueno, veía que flameaba la bandera de un lado a otro, donde Estefano Pizquieras estaba delante de toda la delegación, ya a punto de pisar la pista del Estadio Nacional, me vino a la memoria todo el esfuerzo y todo el sacrificio que se había hecho para lograr conseguir la sede en el 2013. Y en ese momento agradecí que se pudiera tener todo listo, todo preparado y con una cantidad de deportistas muy grande para poder representar a nuestro país. Luego, bueno, salimos, caminamos, desfilamos y definitivamente fue una emoción muy grande porque tener el privilegio de estar dentro de la delegación de Perú, de verdad que no tiene palabras, ¿no? Y bueno, caminamos y cantamos y tomamos muchas fotos, los que teníamos que hacer las fotos. Y bueno, se recibió toda la buena energía, todas las vibras del público y de la gente que estaba presente o que estaba viendo la transmisión por televisión. ¿Qué más decirles? Esa noche fue increíble, ¿no? Fue llegar, fue seguir trabajando, pasar el material muy rápido, pero te seguí a la tenida del corazón muy fuerte al recordar cada instante que habías vivido. Luego, ya al día siguiente, había que estar muy temprano preparándonos para las pruebas que se venían, ¿no? Y teníamos la maratón, donde participaron Cristian Pacheco, ¿no? Y para mí era muy emocionante verlo desde el principio peleando la punta porque recordé en Tolonto 2015 como su hermano estuvo a punto de ganarla de oro y en los últimos 100 metros prácticamente le quitaron la medalla, ¿no? Entonces, verlo al correr con esa decisión, con esa pasión, simplemente fue súper emotivo porque sentí que hasta cierto punto estaba tratando de lograr dejar el apellido Pacheco muy en alto, ¿no? Y antes que él, teníamos a Gladys Segeda, que, bueno, todos sabemos que perdió la medalla de oro en Toronto por un tema de doping involuntario, por un tema de salud, unos medicamentos, pero de todas maneras era cobrarse la revancha, era no bajar los brazos durante los siguientes años y del 2015 al 2019 mantener sus entrenamientos, su dedicación y su dirección, ¿no? Muy definida a ganarla de oro, que fue la medalla que le correspondía. Entonces, durante la carrera se escuchaba pues todo el apoyo de los peruanos por todas las avenidas donde pasó la maratón, pasaron los atletas corriendo, las atletas y los atletas corriendo por la ruta. Y para mí fue súper lindo ver cómo respondió el público, el público peruano. Ver las calles abarrotadas fue increíble. Yo he tenido la oportunidad de cubrir varios eventos de deportes y he visto, sí, barras y he visto grupos de personas siguiendo una maratón, una carrera, una marcha, pero creo que lo que vi en el arco de Miraflores para la maratón de Lima 2019 fue apoteósico, fue impresionante, definitivamente era muy emocionante y era muy difícil mantener el pulso para tomar las fotos porque uno de todas maneras es un hinchamás a veces, ¿no? y bueno, pasó Gladys y pasó con un paso muy firme, muy fuerte y verla cruzar la meta, pasar la cinta de ganadora en esa maratón de Lima 2019 y desplomarse era como que, bueno, lo logré, le regalo al Perú esta medalla de oro y cumplo con limpiar mi nombre y seguir mi carrera como atleta, ¿no? Entonces, a mí me pareció espectacular eso, fue súper emotivo y minutos, tiempo después, unos minutos después, llega Pacheco alzando la bandera del Perú con todos los aplausos y con todas las vivas y cruza la meta y segunda medalla de oro para el atletismo peruano, ¿no? Entonces, fue muy emotivo, fue increíble poder estar ahí haciendo las fotos y buscando uno que otro ángulo distinto y buscando poder fotografiar también la emoción del público que estaba presente, ¿no? En ese instante me pareció increíble que nuestro país, que nuestra ciudad pudieran vivir lo que significan unos juegos multieportivos Esa es una de las satisfacciones más grandes que yo pude haber sentido El poder saber que no solamente uno, como profesional, como periodista, como fotógrafo podía tener esa experiencia sino que todo un país, que toda una ciudad como Lima y que todos los peruanos podían vivir esto, ¿no? Entonces, eso me parecía increíble Ese mismo día, 27 de julio, más tarde llega Elías, digo Elías, a la final de Squash Entonces, a digo Elías, yo lo había fotografiado en la final de Toronto 2015 Y lo que me pareció espectacular es que en Lima 2019 llegaron los dos deportistas a jugar la misma final que se había jugado, que se había peleado, que se había disputado en Toronto Entonces, a Diego se le escapa en Toronto la medalla de oro por nada porque fue un juego increíble Él estuvo espectacular, igual que el colombiano Pero acá, dueños de casa, se respetó casa Y estoy segurísima que se preparó muchísimo para poder lograr ese triunfo, ¿no? Y finalmente él gana esa final Finalmente gana la final Y reventó, pues, todo el público en aplausos, en gritos, en lágrimas El grito que él da es impresionante El logro y finalmente verlo y poder fotografiarlo recibiendo la medalla de oro Fue increíble, ¿no? Entonces, este... Eso es el deporte Son retos, son... Son situaciones que... Que tienen revanchas Tienen una segunda oportunidad O una tercera O una cuarta Los límites se los pone uno mismo El deportista todos los días trabaja para vencerse y para superarse a sí mismo, ¿no? Entonces, es increíble poder vivir todo eso, ¿no? Y podría enumerar muchísimos momentos más Porque el deporte te da instantes, segundos y horas maravillosos Pero también quiero hacer mención de lo hermoso que es poder compartir esto Con algunas personas que muchísimos años atrás Estuvieron en una aula universitaria Escuchando mis experiencias y mis anécdotas En algunos Juegos Olímpicos O en un Panamericano O en un Mundial Y después de haberles transmitido todo eso Que estas personas entraran al mundo de la fotografía Entraran al mundo del deporte Llevaran al periodismo dentro de su sangre Y fue hermoso que pudieran Estas exalumnas Vivir la experiencia en carne propia Que sus ojos tuvieran diferentes ángulos para fotografiar Y tuvieran diferentes situaciones para inmortalizar esos instantes A través de sus cámaras Entonces, para mí fue increíble Que después de haber compartido en una universidad Ciertos conocimientos de teorías y experiencias que yo les pude haber contado Que ellas mismas pudieran haberlo vivido Y que hasta ahorita Sientan que la fotografía es su pasión Es algo que para mí fue increíble poder compartir Y bueno Otro momento de atletismo que me pareció histórico Magnífico Y que me dejó sin aire Fue la carrera de 3.000 con obstáculos Corre bazán En un perfil muy bajo Sin hacer aspavientos Ni con mucha humildad Casi casi como reencontrándose con su público Y yendo con un paso firme Seguro Pero ni siquiera estaba entre los primeros Pero sí sabía cómo estaba él midiéndose Y cómo estaba inteligentemente manejando esa carrera ¿No? Y pasando las vallas Y cayendo al pozo de agua Y manteniendo su ritmo Y de repente En la última vuelta Saco ese coraje que lo caracteriza Y esa energía espectacular Como para cruzar la meta En un tercer puesto Y que casi casi llega al segundo Pero cuando cruza la meta Fue increíble la sensación y la energía De todo el estado de atletismo Que se caía En aplausos En gritos Y él finalmente termina de cruzar la meta Y hace un grito increíble Que le salió Que le salió De lo más profundo De su corazón Y a mí me dejó A través de lente y la cámara Tratando de fotografiar ese Ese mini instante Y me alegró Y me alegró muchísimo Me alegró muchísimo Que lograra esa medalla Por toda la trayectoria que él tiene Por ganar en casa Por retomar la confianza Después de haber salido una lesión De mucho tiempo Por las personas que sí creyeron en él Y que lo apoyaron Fue muy bonito Muy bonito la verdad Después ya encontrarnos en la zona mixta Y poder conversar Fue súper emotivo Y bueno El atletismo en general Lo he seguido En diferentes momentos Puedo decir que fue muy especial Ver saltar a Paula Mautino Y dejarlo mejor de sí en la arena Verlo a Mandros Que estuvo también a punto De pasar a la final Y deportistas que todavía Sé que van a seguir luchando Y dando de sí Para ver si pueden clasificar A los Juegos de Tokio 2020 Y creo que cada peruano Dejó en las pistas En la cancha Toda su energía Toda su fuerza Todo lo que pudo Obviamente que el equipo de karate Pues nos puso la piel de gallina A todos Alexandra Grande Cuando va a abrazar a su madre Luego de conseguir la medalla de oro Fue algo increíble Los chicos del equipo de kata Los chicos individuales de kata Fue algo maravilloso Y así como karate La oportunidad de poder Haber seguido Al equipo de surf De Perú También Lograron los de surf Algo histórico Era la primera vez Que el surf Estaba en los Juegos Panamericanos Se peleó mucho Para que en Lima 2019 El surf estuviera presente Y se logró Y creo que Que el surf nos regaló Toda la emoción y pasión Que un deporte como Un deporte bandera Como es el surf Nos entregó Una tarde Maravillosa ¿No? Poder ver Correr a A Pículo Clemente Y hacer en su tabla Todo lo que un maestro O maestro puede hacer No tiene palabras O sea Hay que ver los videos Hay que ver las fotos Fue increíble Fue increíble Lo que logró Y bueno Así como Las Todas las medallas Que se lograron Yo creo que Que nuestros tablistas Nos regalaron al Perú Una tarde maravillosa ¿No? Y poder Haber estado ahí También Fue increíble No quiero hacer Esta columna muy larga Como les digo Es difícil Resumir Todos esos momentos Emocionantes Que Que pudimos Tener En Lima 2019 Y finalmente Me quedo con Con la emoción De Una inauguración Espectacular ¿No? Donde trabajaron Todos Para tener En el mejor espectáculo Y presentar Nuestra cultura Y que todos Los peruanos Nos volvamos A sentir orgullosos De donde venimos De quienes somos De lo que hemos logrado Que todo el mundo Viera eso Países que Incluso No estaban En competencia No solamente Llegó la señal A nivel Toda América ¿No? Sino Llegó la señal A nivel mundial Y La inauguración La clausura Y en sí Todos los juegos Estuvieron A la altura Y no es mentira Cuando se dijo Cuando Neve Kilik Presidente De Pan Am Sport Dice Que fueron Los mejores juegos De la historia De la historia De los juegos Panamericanos ¿No? Es Eso Fue increíble Y el estadio Cuando él lo mencionó Se vino abajo Y creo que Que lo logramos Entonces La emoción De haber podido Lograr Que nuestro país Y nuestra ciudad De Lima Entregar A un Un torneo Panamericano De ese nivel Fue Súper emocionante Es algo que Que difícil Se va a poder Volver a vivir Pero esperemos Que vengan Otros torneos Que vengan Otros eventos Que vengan Sudamericanos Que vengan Sudamericanos De playa La posibilidad De tener Quien sabe En algún momento Unos Juegos Olímpicos De la juventud Porque ya tenemos La infraestructura Y hemos demostrado Tener la capacidad En este instante Este año 2020 Nos toca Recuperarnos Como país Como humanidad En general A nivel mundial Estamos pasando Una crisis Muy grande Esperemos Que la salud Pueda regresar A todos Los países Que todos Nos recuperemos Pero cuando Estemos mal Cuando creamos Que no podemos Salir adelante Recordemos Lo que fuimos Capaces de hacer Como peruanos Esas más de 40 Medallas Han sido Históricas Nos debe Reinar El orgullo Y la emoción De lo que somos Capaces de hacer Cuando nos unimos Y eso es lo que Necesitamos hacer En este momento Unirnos Pensar En nuestras familias En nuestro país Y salir adelante Y vencer El COVID-19 Así como Cuando Nos juntamos Para sacar Unos Panamericanos Espectaculares Arriba Perú